Buenas tardes. Vaya por delante que vamos a apoyar esta proposición no de ley del Grupo Socialista y que nos parece loable cualquier esfuerzo en área de maximizar la transparencia en las cuentas públicas y en la rendición de cuentas. Ahora, eso sí, la transparencia fuera algo que fuera más allá de la boquilla. Y en ese sentido, dado el espíritu transparentista de hoy del señor César Ramos, quisiera pedirle que en la medida de sus posibilidades le dijera a sus compañeros que ejercen funciones de gobierno en algunas comunidades autónomas, en particular en la mía, en la de Andalucía, que se aplicaran el cuento también allá. Y voy a poner dos o tres ejemplos en los que le solicito su ayuda, insisto, en este afán transparentista. El pasado 13 de junio su grupo, el PSOE, junto con Ciudadanos, por cierto, impidieron la rendición de cuentas de la senadora de Podemos, Maribel Mora, en el Parlamento Andaluz. Algo que le permitía el Estatuto de Autonomía de Andalucía, nada más y nada menos, pero ustedes se lo impidieron. Luego, el Gobierno andaluz incumplió la ley de transparencia, la suya, la de Andalucía, cuando no publicó el anteproyecto de ley del presupuesto de la comunidad, algo que ha dicho el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, no lo digo yo. Y un poco antes, en octubre de 2015, nosotros propusimos una ley de cuentas abiertas, y un esfuerzo por transparentar, de verdad, las cuentas públicas de la Administración, y ustedes se posicionaron en contra, junto también con la abstención del Partido Popular y de Ciudadanos. Yo creo que la transparencia es magnífica, pero habría que incorporar al léxico no solo la palabra transparencia, sino también la palabra coherencia. Y en ese sentido, ya que estamos hablando de proposiciones no de ley, han vuelto ustedes, señores del Partido Socialista, cometer ese olvido que empieza a ser tradicional de incluir una fecha para comprometer de alguna manera al Gobierno cuando se aprueba una proposición no de ley. Espero que cuando nos pongamos manos a la obra a enmendar y a poner encima de la mesa propuestas de ley de transparencia, no vuelva a suceder lo mismo y nos encontremos con una negativa, una abstención en los casos en los que de verdad se cambia la realidad de los ciudadanos, y no el despliegue de las plumas y el sacar el pecho como se hace hoy aquí en una proposición no de ley que, como usted sabe, no va a llegar a ningún lado y que probablemente hasta pudiera votar el Partido Popular si le aceptaran las enmiendas. Muchas gracias.